Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este super avance del capítulo 102 en el desafío 20 años. Como todos sabemos el desafío 20 años se convirtió en uno de los programas más vistos en las noches del canal Caracol. Por eso cientos de personas se conectan con este reality que está celebrando sus 20 años, y tiene varios competidores que están luchando para ganarse el millonario premio de más de mil millones de pesos. En esta oportunidad solo va a haber un ganador. En la actualidad solo quedan tres parejas en competencia, pero solo dos tienen su cupo asegurado hasta ahora, los cuales son Caroline junto a Jerry y Kevin con Guajira. El tercer puesto se lo estaba jugando Barlin con Sensei y Natalia junto a B, y como todos sabemos salió eliminada Natalia con B. Seguidamente se enfrentarán las tres parejas finalistas en una dura prueba, donde saldrá eliminada Caroline con Jerry. Sin embargo en redes sociales diferentes páginas de Spoiler dieron a conocer un adelanto de lo que podría pasar ahora en esta competencia, la cual se acabará este próximo viernes 27 de septiembre. Según mencionan en X, el gran ganador del desafío de 20 años será Kevin, quienes se enfrentarán con Darling y Sensei. Kevin fue uno de los participantes más polémicos en este año por su relación con Natalia, pero también por ser uno de los más fuertes, a quien en múltiples ocasiones le dijeron que no tenía competencia directa, y muchos lo dieron por ganador, incluso antes de que el reality llegara a su etapa final. ¡Gracias!